Para este miércoles 30 de agosto, las bajas presiones atmosféricas predominan en Nicaragua, asociadas a la zona de convergencia intertropical localizada en el suroeste del Mar Caribe y sur de Centroamérica. En el Pacífico se esperan temperaturas de 29 a 34 grados Celsius, parcialmente soleado por la mañana, lluvias ligeras ocasionales, por la tarde nublados, con lluvias de ligeras a moderadas y tormentas eléctricas ocasionales. Del mismo modo, temperaturas de 28 a 35 grados Celsius en la zona norte y central, donde estará parcialmente nublado con lluvias ocasionales por la mañana, lluvias de ligeras a moderadas y tormentas eléctricas ocasionales, donde estarán parcialmente nublado con lluvias ocasionales por la mañana, lluvias de ligeras a moderadas y tormentas eléctricas ocasionales por la tarde, principalmente en la región norte. De igual manera, temperaturas de 31 a 38 grados Celsius en las regiones autónomas de la costa Caribe, parcialmente nublado con lluvias ligeras y tormentas eléctricas ocasionales en la franja costera. Para Noticias 12, Gloria Campos.